Hay un club de la Liga que todos dan por muerto, pero que yo, sin embargo, creo que van a tener más vida de la que parece. ¿Qué hay, mi gente? Soy Roberto Benito y bienvenidos a un nuevo vídeo de Estado Mental Fútbol. Arrancamos la semana en la que empieza la Liga Santander 2020-2021. ¡Qué ganitas ya de una nueva temporada! Y venimos a hablar de un club que yo flipo con todo el mundo porque parece que va a desaparecer en la jornada 10, que no va a llegar ni a esa jornada, que ya va a estar muerto, que ya va a estar el club liquidado. Y yo creo que tiene bastantes recursos a pesar de todo lo que está pasando. Vamos a hablar de este club y os voy a contar por qué yo soy más optimista que la media con ellos. Estamos afrontando un mercado veraniego a la baja en casi todas las ligas. Es verdad que el Chelsea está haciendo un dispendio económico increíble. Pero salvo ese club, el resto no están gastando demasiado y se puede entender por el contexto económico, socioeconómico que hay ahora mismo en el mundo. Y especialmente hay un club en España que yo creo que está siendo el más afectado en este sentido, que es el Valencia Club de Fútbol, que es del que hemos venido aquí a hablar. Ha perdido en un mismo mercado a Parejo, a Rodrigo, a Ferran, a Coquelán, a jugadores absolutamente decisivos que participaron de una manera prioritaria en la Copa del Rey que conquistaron hace dos temporadas ya. Y sin embargo, la temporada anterior no pudieron alcanzar un puesto de Europa y eso ha propiciado que la entidad valencianista, Meriton, haya tenido que reducir gasto de plantillas, haya tenido que liquidar jugadores para intentar capitalizar al club porque tenía una situación muy mala. También habría que, en este sentido, creo que es fundamental lo que ha sucedido con el nuevo Mestalla. Y debido a esta gran baja de jugadores, que todavía no ha habido ninguna alta importante, creo que lo que está haciendo es que la gente sea muy negativa con el Valencia, que no van a permanecer, que la gente piensa que el club va a descender verdaderamente. Y yo, sin embargo, me pongo a mirar la plantilla y no comparto para nada ese análisis. Vamos a entrar un poquito más en detalle ahora de qué va a ser lo que puede plantear Javi Gracia. En primer lugar, habrá que hablar del entrenador porque es un pedazo de entrenador el que ha traído el Valencia para dirigir este momento turbulento. Pero vamos a ver, mi gente, que tiene recursos en la plantilla, que hay otros clubes que hacen que, por ejemplo, el año pasado la Liga Santander hiciera una gran temporada, que no creo que tengan plantillas mejores que la que tiene actualmente Valencia sin traer nada y habiendo vendido lo que ha vendido, de verdad lo vamos a ver. Y bueno, os voy a lanzar cuál es mi pick, mi pronóstico de cómo puede quedar el próximo año. Aquí tenéis una primera versión de lo que puede ser el Valencia de Gracia, formando el 1-4-2-3-1. Como digo, he mantenido a todos los jugadores que actúan en plantilla sin incluir ninguna novedad. Evidentemente todavía queda casi un mes de mercado, puede variar mucho. Se habla de que puede haber salidas de Zilesen, de Pichini, de Gameiro... De momento yo de esos jugadores tan solo he incluido al meta holandés como titular, ya lo veis. Y a partir de ahí, para mí, es que es un muy buen equipo. Vas en el lateral derecho, que es verdad que no es un top, pero creo que cumple bien. Cumple bien el lateral dentro de lo que hay en el Valencia. Para mí, ahora mismo, todavía por delante de Correia. Después, en centrales, para mí estará seguro Gabriel Paulista y yo le pondría junto a Guillamón. Parece que puede caer Pechela, vamos a ver si le pueden fichar o no. Seguro que para mí Guillamón me da más tranquilidad y más seguridad que de Acabí y que Mangala. Juntos, ya os lo digo, para mí Hugo Guillamón debería ser coloquea y titular en el Valencia. Y creo que lo acabará siendo. Y por supuesto, la izquierda-Gallá. Para mí esto es una línea defensiva bastante decente. Dentro de que Gallé y Paulista son muy buenos jugadores. Guillamón me parece que va a ser un gran central de la Liga Santander, de Primera División, sin ninguna duda. Y Vas es un jugador que rinde mejor quizá un poquito más adelante o de medio centro. Pero en el lateral creo que puede ayudar. Y a partir de aquí, con Dovia, para mí un jugador bastante top en su posición. Al lado, quizá hay más dudas. Se habla de que puede entrar el esquerdo, el canterano. Yo creo que hoy en día Rasic está un poquito por delante. Pero veremos a ver. También puede ocupar Soler esa posición. También será en cuestión del rival de aquí en enfrente. Yo he situado en este once a Condovia, a Rasic, en medio centro. Con Soler en la derecha. Pero perfectamente podemos ver a Soler por dentro. Y ver, por ejemplo, a Jason en banda derecha. Que es un jugador que también puede aportar. En la izquierda está Guedes, mi gente. Guedes decidió la UEFA Nations League hace un par de añitos. En la final contra Holanda. De Van Dijk, de De Jong, de todos estos. O sea, es un jugador muy, muy, muy importante. Creo que con la salida de Rodrigo y de Parejo puede aupar en confianza. Puede coger galones. Y le hace falta porque tiene mucho potencial para ser un gran jugador. Después está Kangin Lee, que fue balón de oro del Mundial Sub-20. Le estamos viendo que está respondiendo mucho también en pretemporada. Con goles decisivos. De hecho, el Valencia, no lo he dicho hasta ahora, pero está invicto en la pretemporada. Tres victorias, un empate. Y arriba Maxi Gómez, que es un delantero para mí absolutamente top. Muy joven, todavía casi 25 años, 24 creo, por ahí andará. Y un gran rematador que creo que si tiene ocasiones las va a facturar. Tiene un porcentaje de acierto elevado a gol. El año pasado parece que no hizo mucho y acabó con más de 10 goles. Así que estoy convencido que va a ser un buen delantero. Y si esto os parece poco, también nos podemos imaginar formando a Valencia con un 1-5-3-2. Que también se podría dar incluyendo a un central más. Por si se piensa que a lo mejor no tiene suficiente empaque. Y ahí lo veis, yo doy entrada a Diakabi. Porque me fío más todavía de Diakabi, aunque la temporada anterior, que la de Mangala. Que me parece más exjugador todavía. Y esto sería para liberar un poquito más a los jugadores de arriba de responsabilidades. Sobre todo a Kangin, a Geddes. Para que pudiera media puntear con más facilidad y sin menos responsabilidad defensiva. Y liberar un poquito más a Maxi. Así que creo que esta plantilla no es ni mucho menos para descender. Para nada, para nada, de verdad. Aquí hay jugadores absolutamente top. Como son Gaillam, Gabriel, Kondogbia, Soler, Maxi Gómez, Geddes, Kangin. Hay 7-8 jugadores muy buenos. Que complementándolos con jugadores de la categoría. Como tiene el Valencia en la plantilla. No creo que vayan a pasar a Purus. Y yo creo, de verdad. Lo creo. Porque es que me parece más importante que un equipo rienda como un equipo. Todos a una. Sin distracciones. Sin ruido mediático. O si hay ruido mediático. Que no afecte. Eso es mucho más importante. A después tener mucho talento en la plantilla. Que no sume al colectivo. Así que yo creo, lo digo de verdaderamente. Que este Valencia sin Europa. Perfectamente no tiene por qué hacer menos puntos que el año pasado. Y eso le situaría a prácticamente estar en la pelea por Europa en las últimas jornadas. Eso es lo que yo creo que va a pasar con el Valencia, mi gente. Como siempre digo. Si esto no sucede. Pues el próximo mayo. Me apedreáis el Estado Mental Fútbol. El YouTube. El Instagram. Aquí lo tenéis, por cierto. Para seguirme. Y ya está. Y me lo decís. Pero yo os digo lo que yo considero. Yo creo que esta Valencia no está tan mal como la gente dice. Tiene calidad en la plantilla. Es verdad. Que ha liquidado prácticamente todo. Porque tiene una situación financiera muy complicada. Y sin repetir Europa. Tienes que hacerlo. Y la propiedad no quiere poner más dinero. Eso es una cuestión ya. ¿Qué es lo que hay? ¿Es lo que hay? ¿Es así? Entonces yo creo verdaderamente que no van a hacer tan mal la temporada. Como se está diciendo, mi gente. ¿Tú qué opinas? Quiero leerte en los comentarios. Si en Valencia crees que va a defraudar o que no. O qué puesto va a quedar. Ponme simplemente el puesto. Ponme 7, 8, 11, 19. Ponme el puesto que crees que va a quedar en Valencia. Y si estás aquí. Pues te dejas un buen like, mi gente. Y te suscribes hasta aumentar el fútbol. Que la Big Big Family sigue creciendo. Estamos arrancando ya la liga. La temporada que ganitan, mi gente. Venimos el jueves con un tier maker de cómo va a quedar la temporada. Y te voy a invitar a hacerlo a ti también. Porque va a tener premio al final de temporada. Así que State 1, mi gente. De verdad. Que estamos muy contentos porque esto está creciendo. Y yo estoy gozando con vosotros. Os llevo en el page, mi gente. Muchísimas gracias. Venimos muy pronto aquí en Estadamento del Fútbol. Seguimos. Oigan, mi gente. Lo más grande de este mundo.